Y hoy desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá se lee la naturaleza. Cali también se hizo presente para dar a conocer todo el trabajo que se hace desde la red de bibliotecas públicas de la ciudad, especialmente por la apuesta de las bibliotecas verdes y donde tienen un enfoque completamente ambiental. Son 35 años de la red de bibliotecas públicas en la capital del Valle y hoy cuentan con más de 64 espacios enfocados en la promoción de la cultura y la lectura. De estas, 57 bibliotecas físicas, 4 bibliostaciones y 3 centros de innovación en 19 comunas y 14 corregimientos de la ciudad. Y no podían faltar en la Filmo. Estamos aquí en el stand hablando un poco del tema de la inclusión con una sala especializada que tenemos en el Centro Cultural de Cali, que es la Sala Borges. También la multiculturalidad con un representante de la cultura afro de Cali aquí en nuestro espacio. El tema, todo lo que es de la Comuna 20, también con un compañero que viene acá a hablarnos de cómo hacemos escritura creativa desde el RAP y todo lo que hacemos también entre las bibliotecas verdes con el tema de avistamiento de aves, rutas turísticas y el cuidado del medio ambiente desde la soberanía alimentaria. Todo esto lo mezclamos acá, hacemos dinámica a través del juego, del canto.